Bienvenidos otra vez a Ceramicar a nuestro primer curso online. Les voy a contar esta vez de otro pigmento que es la estrella que se llama EZ Stroke. Este pigmento que es una tierra de color es de una pincelada. Viene en esta gama de colores, amplia, enorme, maravillosa y es traslúcido. A diferencia del primer pigmento que les conté, que era el concept, este EZ es traslúcido. Se aplica directamente sobre un bizcocho de pasta americana quemado a 1060 grados o sobre un crudo, que es una pieza recién salida de un molde que aún no está quemada, no se ha convertido en bizcocho. Entonces se puede aplicar o sobre crudo o sobre bizcocho. Este pigmento también se puede aplicar o con pincel, porque es de pinceladas, o de repente pueden aplicarlo con esponja para dar un fondo, como por ejemplo acá. El fondo aquí, el amarillo neón, este calypso, fue aplicado con esponja. Y sobre eso se pintó con pincel, con distintos tonos de pigmento, EZ, para dar estas flores, que se ve la transparencia de los colores. Este pigmento se puede mezclar entre sí, se utiliza con agua y una vez que se terminó de aplicar cada pincelada necesaria, se le aplica a las dos capas del vidriado con un pincel abanico, que es un pincel más ancho, más grande, y se lleva a la quema a mil grados en un horno cerámico. Esta vez les voy a contar en nuestro curso online del pigmento Cover Coat, que es el CC. Es un pigmento cubritivo que fue diseñado para trabajarlo en crudo, o sea, cuando la pieza aún no es bizcocho, cuando está blanda, cuando aún no ha pasado con la quema. Y también se puede trabajar sobre el bizcocho. Sobre crudo es muy fácil aplicar este pigmento que viene en este formato. Se aplica con pincel, se le puede agregar un poco de agua si está muy seco, o si está muy espeso, con las capas de una, dos o de tres capas. O sea, se puede hacer pinceladas o una cobertura entera. Este pigmento, formulado para trabajarlo en crudo, en este caso, en esta pieza se trabajó con la pasta de vaciado, que se llama barbotina. O sea, se mezcló la pasta con dos pigmentos, rojo y negro, y se hizo el vaciado directamente. Y salió esta pieza bellísima, que es estilo marmoleado. Se quema, luego sale de la quema, se le aplica el vidriado, satinado, que es el Satin Glaze, con dos capas, y se vuelve a llevar a la quema. Todo este proceso se hace cuando está en crudo la pieza. Cuando tenemos el bizcocho, para que este producto se adhiera bien, se pegue bien, ¿qué es lo que se hace? Se moja la pieza. Se moja con la esponja húmeda o directamente bajo el toro de la llave. Y ahí se aplica el pigmento de nuevo, o con pinceladas, o con tres capas. Acá se aplicó con tres capas. Y luego va la quema, sale de la quema, y se le pone el brillo satinado. En este otro caso, la pieza se intervino, se le hizo esgrafiado y calado, se quemó la pieza, se transformó un bizcocho, y luego se pintó con el pigmento CC, acá en diferentes verdes de las hojitas. Y lo mismo, se quema, y después se le aplica el vidriado y se vuelve a quemar. O sea, una pieza con CC puede llevar una, dos o tres quemas, depende del trabajo que tenga. Este pigmento lo pueden encontrar acá en Ceramical, también es una gama muy amplia de colores. Y acá, en la carta de colores, pueden ver muy bien que hay un color claro y uno más oscuro. Bueno, el color clarito es cuando se aplica directamente en crudo y no tiene brillo. Al aplicarle el brillo, cambia un poco el color. Entonces, acá es muy fácil trabajar si van a querer hacerlo solo en crudo o con el vidriado. Este pigmento, vuelvo a repetir, se quema en crudo a mil sesenta y en bizcocho a mil grados. Bueno, les recuerdo que cualquier duda, cualquier comentario, pueden llamar a Ceramical o escribir al correo que está acá adjunto. Así que espero sus comentarios, su llamada, su inquietud. Nos vemos.